Un poco de música para este día, que hoy parece viernes. Acabamos de empezar la semana y ya tenemos otro viernes. Esto es para distraerme un rato. Bueno, pero no he venido solo a poneros música. Hoy quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Habéis visto el título? Vives detrás de una etiqueta. ¿Qué será eso, no? En mi mente, ¿qué significará? Pues es lo que significa para mí es que no nos damos cuenta muchas veces y estamos escondidos detrás de las etiquetas, ¿no? De las etiquetas que además nos autoimponemos, ¿no? Yo, por ejemplo, a los 33 tuve una hija y es madre soltera. Y durante muchísimos años mi etiqueta era soy madre soltera. Pero es que durante muchos años esa etiqueta de madre soltera era como, actuaba como un lastre, ¿no? Como un papel de víctima, como una cosa que no me ponía alas. Porque de cara a la sociedad, de cara al momento en que uno dice soy madre soltera, ¿en realidad qué estás diciendo? Estoy diciendo que estoy sola con una criatura, estoy diciendo que no hay parte masculina en mi vida, estoy diciendo que yo sola lo hago todo, ¿qué es lo que estamos diciendo, no? Con la etiqueta que nos ponemos. Entonces, lo ideal sería que nos diéramos cuenta de que cuando nos estamos llamando de alguna manera, en este caso madre soltera, pero también nos funciona, nos ocurre con la profesión, ¿no? Yo soy médico, o soy arquitecto, o soy coach. En realidad, hacemos de, hacemos de coach, hacemos de médico, hacemos de arquitecto, porque es lo que nos hemos preparado para hacer, ¿no? Es la experiencia que tenemos, los estudios que tenemos. Pero eres, tú eres tú. Y otra cosa es lo que desarrollas como profesión, ¿no? Entonces, a lo mejor, esa etiqueta de soy médico, soy arquitecto, al principio, o en un momento dado, o en inconsciencia te va bien, pero realmente es eso lo que tú eres, es eso lo que tú quieres ser, es eso lo que tú quieres mostrar. Y, por ejemplo, con las etiquetas del físico, ¿no? Que estamos, que estamos también muy acostumbrados a poner etiquetas sobre lo físico y sobre todo a ponernos, ¿no? ¿Qué pensamos cuando nos miramos al espejo, no? Soy gorda, o soy alta, o soy baja. Otra cosa, mira, ya he encontrado otra cosa que yo, durante muchísimos años, vivía obsesionada con mi menos de metro sesenta, ¿no? Que era pequeña, que era demasiado bajita. Y, bueno, en aquella época era una etiqueta y, además, que a mí me hacía sentir mal. Pero es que yo era la primera que me decía a mí misma, es que eres bajita, es que claro, 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 me faltan centímetros, ¿no? No me acuerdo en qué punto me olvidé de si era bajita, ancha, no ancha, gorda, más mejor o menos peor, ¿no? Pero la reflexión es la siguiente, ¿no? Vivimos detrás de una etiqueta que nos deja vivir o no nos deja vivir. Nos deja dar un paso detrás de otro o no nos deja dar un paso detrás de otro, ¿no? Busquemos en nuestro lenguaje hacia nosotros mismos qué nos estamos diciendo, cómo nos estamos etiquetando, cómo nos estamos tratando, con según qué palabras y, en este caso, etiquetas, nos estamos poniendo que nos dejan o no. Nos oxigenan, nos dan alas para hacer cosas o nos las quitan. Eso, es algo que culturalmente está muy metido en nuestro lenguaje, muy metido en nuestra cultura, pero nunca es tarde para pararte un momentito y hacerte buenas preguntas sobre las buenas palabras o no tan buenas que estás utilizando contigo. Espero que te sea útil el vídeo, espero que le puedas exprimir jugo y espero también que si te gusta le des un me gusta al vídeo y lo compartas con quien tú consideres, porque así, bueno, las palabras que decimos en algún momento, en alguna ocasión, a alguien le serán útiles. Así que, feliz resto de martes, feliz fiesta, buenas tardes María Reyes Cobos, te mando un besote desde aquí y hasta pronto.